Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Telenoticias para estar bien informado. A continuación, los invito a ver nuestros titulares. Se hizo justicia. Condenan a 40 años de prisión a Cruz Tobías Negrete por el homicidio de la niña Dana Cervantes, asesinada el pasado 2 de diciembre de 2017. Habitantes del barrio La Selva, en Cincelejo, envían un SOS a las autoridades. Denuncian delincuencia y consumo de droga en los parques. Alcalde de Cincelejo, Jacobo Queset, se pronuncia al respecto a las acusaciones que involucran irregularidades en el contrato de reconstrucción de la avenida Argelia. Jóvenes fueron capturados en la zona norte de Cincelejo, mientras transportaban más de mil gramos de marihuana. En notas regionales, un fuerte accidente de tránsito se presentó en la vía que del Carmen de Bolívar conduce hacia el municipio de Zambrano. Y en nuestra sección Salud Natural, conozca sobre la urticaria y cómo prevenirla, con el investigador científico Rodolfo Villamizar. Telenoticias, para estar bien informado. 12.32 minutos, Telenoticias, mediodía, en vivo. Mucha atención que por los delitos de homicidio agravado y exceso carnal violento contra la menor Dana Cervantes, fue condenado a 40 años de prisión a Cruz Tobías Negrete. Ayer, la juez penal segunda del circuito de Cincelejo, contenó a 40 años de prisión a Cruz Tobías Negrete Padilla, encontrándolo responsable del homicidio y violación de la menor de 14 años, Dana Cervantes, quien desapareció el 2 de diciembre de 2017, y fue hallada muerta cuatro días después, cuando él mismo confesó a las autoridades donde estaba el cadáver, el cual hallaron avanzado estado de descomposición. Cabe recordar que Negrete buscó a Dana en el barrio Lafor, donde ella recibía clases de inglés. Se la llevó engañada con la excusa que iba a buscar unos gallos de pelea. Luego la violó y la mató en la vereda La Gulf de Cincelejo. La justicia colombiana es para que prueban la condena perpetua, porque ya se han visto muchos casos de muchas niñas, no nomás aquí en Cincelejo, en el departamento de Zufres, sino en Colombia. Por lo menos yo he visto la pena que le pusieron al señor este que lo metió con la niña a San Bonito. Fueron 53 años, una condena ejemplar. Con esto no quiere decir que uno va a reemplazar o va a curar la serica, porque es algo que jamás en la vida uno va a curarse una herida de esta, la pérdida de un hijo. Pero una persona de esta, con todo lo que él le hizo a mi hija, es para que se pudra en la cárcel, para que salga el padre de él, el señor Santander, a reducir de que su hijo era inocente, para que él hubiera criado a sus hijos con buenos modales. Entonces estos fueron los modales que él le dio a su hijo, para que ahora salga a decir de que su hijo era inocente. Entonces, gracias a Dios, yo siempre estuve confiando en la justicia colombiana y en Dios. La Fiscalía en su intervención solicitó 40 años y 4 meses de prisión, mientras que el representante de víctimas solicitó 53 y el Ministerio Público 50. Telenoticias para estar bien informado. En otras noticias del día, estuvimos en el barrio La Selva, aquí en Cincelejo. Allí sus habitantes lanzan un SOS a las autoridades por la ola delincuencial y presencia de consumidores de droga en los parques. Anoche, un grupo de adolescentes que al parecer consumían alucinógenos fomentaron desorden en el parque principal del barrio La Selva. Atacaron a un informado de la policía que no tuvo otra que hacer un disparo al aire y pedir refuerzos. Algunos vecinos manifestaron que por las calles cruzan en pequeños grupos fumando marihuana, dejando el olor en el trayecto, lo que podría traer consecuencias en la salud. En este lugar donde me encuentro, funcionó por algún tiempo un CAI móvil de la policía. En el momento en que se fueron, comenzó la hora delincuencial en este sector. Los moradores viven con miedo en este barrio. Bueno, anoche hubo una discusión que tuvieron unos muchachos, no estoy segura si era hombre o mujer, creo que era un niño, no sé qué edad más o menos, un adolescente. Estuvo discutiendo con otro y empezaron a gritar muy fuerte aquí afuera y de buenas a primeras empezaron como a tirarse piedra. Y luego la policía llegó, estaba por ahí cerca, menos mal, como a calmar la situación. Entonces ya después los muchachos, los niños, empezaron como que a tirarles piedra a la policía y la policía tuvo que, o sea, tuvo que hacer un disparo al aire y obviamente eso asustó a todos, pero a la vez también para que ellos dejaran de hacer eso, porque no lo permita, le hacían daño a otra persona que estuviera por ahí. Pues la presencia de ellos es frecuente, o sea, es todos los días, a todas horas. Pues más que todo en el sector de la noche, en la noche, en las horas de la noche, perdón. No, ellos siempre están ahí como fumando o a veces a nosotros nos da como temor pasar por el parque o pasar por los alrededores porque ellos están ahí. Entonces siempre quedan como que mirando a uno raro y siempre da temor de que a uno lo vean como que atacar o atracar. Entonces, pues básicamente es eso. Eso se viene presentando hace tiempo. O sea, no es de ayer o no es de hoy. Eso siempre ha sido. Y es que tenemos ese conflicto con esas personas de aquí, del barrio al lado, porque siempre es lo mismo. Deber más seguridad, ¿no? Al menos que los chicos, los niños, vuelvan a jugar ahí, ¿no? Porque ahí es puro marándolo lo que llega. ¿Qué meses de las banquitas? Hay unas banquitas que hay ahí que es donde se sientan prácticamente, lo que hicieron hasta como motel. En las noches ahí se ven las pareditas haciendo y deshaciendo. Bueno, yo considero que es muy preocupante que el parque, el único parque para que los niños salgan a esparcimiento y diversión se haya convertido en un centro de gente que no viene ni a divertirse ni a practicar deporte, sino a ahuyentar los niños y los jóvenes del barrio que realmente quieren distraerse. Definitivamente hace mucha falta y sería muy urgente que volvieran a colocar el CAI. Porque durante el tiempo que hubo el CAI de la policía ahí al lado de la iglesia, que hubo una caseta de la policía, se notó bastante la tranquilidad en el barrio. Y definitivamente, yo no tengo niños, afortunadamente ya mis hijos están adultos, pero sí hay muchos niños en el barrio que necesitan un espacio libre de malandro, de delincuentes para que esparcirse. Uno pasa en las horas de la noche muy temprano, porque yo no salgo muy tarde, y tú pasas sentados ahí en el quicio de la iglesia, atrás de la iglesia, ahí en el parque, gente fumando. Los habitantes del barrio La Selva exigen la instalación del CAI de la policía y la implementación de jornada de prevención a las drogas en niños y jóvenes en la ciudad. Trenoticias para estar bien informado. Les recuerdo que nuestro WhatsApp es el 301-504-1735. Aquí estaremos prestos a cualquier información. Mucha atención que el concejal de Cincelejo, Luis Oreste Barachi, denunció ante la Fiscalía al alcalde de la ciudad, Jacobo Queset, por irregularidades en la firma del contrato de la reconstrucción de la avenida Argelia, aquí en Cincelejo. Por estos días, de lo único que se habla en la capital sucreña es de un verdadero lío jurídico que involucra al alcalde de la ciudad, Jacobo Queset, luego de que el concejal Luis Oreste Barachi lo denunciara ante la Fiscalía por los delitos de contrato sin el lleno de los requisitos legales, concierto para delinquir, falsedad en documento público, prevaricato y peculado a favor de terceros. Lo anterior por un millonario contrato de la reconstrucción en la avenida Argelia de Cincelejo, por donde pasará el sistema estratégico de transporte público. Dichas obras debían ser ejecutadas por Metro Sabanas y no por el Fondo Municipal de Valorización de Cincelejo. Así lo aseguró el cabildante. Que le da vida al ente gestor que ejecutará todos los recursos del sistema estratégico de transporte. Dice explícitamente, se constituirá un ente gestor encargado de orientar, implementar y ejecutar las obras del sistema estratégico de transporte público de la ciudad de Cincelejo. El municipio de Cincelejo crea el ente gestor que se llama Metro Sabanas, donde hay una bolsa común de aportes de la nación y aportes del municipio. Luego entonces, ese ente gestor es a donde deben ir todos los recursos, por ser no solamente el competente por orden legal, sino que técnicamente está dotado de personal suficiente para ejecutar ese tipo de obras. No decimos que FOMBAS, dentro de su responsabilidad misional, no puede ejecutar obras civiles. De hecho, esa es su naturaleza. Pero recordemos también que FOMBAS se financia del impuesto de valorización municipal que no existe ahora mismo en el municipio de Cincelejo. Es una entidad que nos cuesta dos mil y pico millones de pesos al año, solamente tiene burocracia, cero pesos de inversión, y el municipio, para legitimar esa burocracia, le traslada recursos de otras fuentes que no son valorización para decir, no, el FOMBAS sí está trabajando. Pero esos recursos tenían que ejecutar los Metro Sabanas. ¿Por qué se los llevan para FOMBAS? Y es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué Metro Sabanas tiene una junta directiva? Esa junta directiva son cinco miembros, de los cuales tres son del gobierno nacional. Para ellos poder ejecutar contratos superiores a 500 salarios mínimos, es necesario convocar junta, que la junta se reúna, discuta los puntos y le apruebe esa facultad al gerente. Por los tiempos que ya tenía el alcalde, se le estaba acercando primero los pliegos tipos y segundo, la ley de garantías. No podían suscribir ningún tipo de convenios. Suscribe un convenio con el FOMBAS, donde él tiene autoridad sobre todos los miembros de la junta, con excepción de uno, que es el del sector privado. Lo más preocupante de esta situación es que, según Barachi, un acuerdo del FOMBAS fue falsificado con el fin de facultar al gerente para contratar hasta por alrededor de 24 mil millones de pesos. Es de recordar que esta no es la primera vez que el Fondo Municipal de Valorización está en el ojo del huracán por presunta falsedad en documento público, debido a que hace unos años salió a la luz pública las famosas dianas, donde miembros de esa entidad cobraban millonarias sumas de dinero, cambiando el nombre de Dian por Diana. Yo tengo el acta, ustedes notarán que solamente se aprobó el presupuesto, las facultades para ejecutar el presupuesto, facultades para suscribir acuerdos para el pago con obligaciones con la alcaldía, para suscribir convenios interadministrativos, pero estaban limitados a las facultades del presupuesto, y facultades para vender o enajenar. Entonces, aquí lo que nosotros queremos denunciar es que el acuerdo 06, que es este, esta es la petición que me entrega Fombas a mí, el acuerdo 06, que es este, tiene la misma hoja de firmas del acuerdo 05. Si notas aquí, la firma del alcalde pasa por el número 27, que es la fecha, este es el acuerdo 05 y este es el acuerdo 06, y notarás que por mucho que sea tu firma, uno nunca la hace igual. De hecho, a mí me han devuelto cheques de banco. La denuncia fue instaurada en la Fiscalía, aquí en Sucre, y aunque confíen que se llevan a cabo las investigaciones correspondientes, teme que esta denuncia sea archivada en alguno de los escritorios de esa entidad. A nosotros nos extraña mucho que la denuncia haya caído en el fiscal 22. Este fiscal fue denunciado en Morroa, se acuerdan en la audiencia de Urna de Cristal, que no se puede probar de que haya recibido soboros, ni mucho menos, porque eso no me compete a mí. Pero sí está comprobado que en esta Fiscalía esas denuncias duermen en el sueño de los justos. Al ser cuestionado de que se ha recibido amenazas por estas polémicas declaraciones y denuncias, el coadministrador del municipio manifiesta que a la fecha no ha sido intimidado, pero que se podrían presentar amenazas, por lo que confía en Dios en que todo se lleve de la mejor manera. Nosotros en el 2017 interpusimos una denuncia de carácter nacional que también fue prensa nacional y noticia nacional, que era la inmersión de Odebrecht en un contratista del municipio de Cincelejo, que es la interventoría del servicio de aseo, una empresa que se llama Consultores Unidos. En ese momento, después de esa denuncia, más o menos a los 15 días recibimos amenazas y la UNP implementó un esquema de protección. A mí no me extrañaría, bajo ninguna circunstancia, que una persona que es capaz de robarse, de falsificar documentos para intentar manipular recursos del Estado, también vaya a producir amenazas. Pero en las redes sociales sí hemos recibido muchos insultos y agraviantes. Lo que nos preocupa a nosotros es que si controlan la prensa local, pues ¿por qué no van a poder controlar a unos bandidos que intenten hacerme algún daño? Pero hasta el momento no he recibido ningún tipo de amenaza y esperamos que con el favor de Dios no suceda nada. Asegura que esta denuncia no se trata de una disputa política, porque las pruebas existen. Telenoticias para estar bien informado. Ante esta grave denuncia, quisimos hablar con el alcalde de Cincelejo, Jacobo Queset, al respecto. Veamos. Hemos producido la denuncia por diferentes medios de comunicación, algunas publicaciones en redes sociales, hemos leído el texto y no encontramos ninguna clase de irregularidad. Creo que es un show mediático, quieren atentar contra nuestro buen nombre. Y no creeríamos que esto tuviera que llegar a una conclusión de tener inspiraciones políticas. Pero estamos abiertos para que cualquier órgano de control pueda asistir a la alcaldía de Cincelejo y que revise todos los documentos. Además son públicos, está en el SECOP, los pueden ver desde Leticia hasta La Guajira. Todos los colombianos, cualquier órgano de control puede revisarlo en cualquier momento, porque están totalmente públicos. Que hemos evidenciado en la denuncia que creemos que es fruto del desconocimiento de lo público de lo que es el sistema estratégico de transporte. Metro Sabana es la entidad gestora y promotora del sistema. Metro Sabana tiene unos recursos determinados del Ministerio, del Gobierno Nacional y del municipio, los cuales ya se encuentran ejecutados desde el año 2010 hasta la fecha. Y hay muchas rutas que no van a poder ser intervenidas porque los recursos son finitos, los recursos no son suficientes. Por eso el municipio debe conseguir recursos adicionales, recursos de esfuerzos propios, como en el caso de Argelia, y seguir invirtiendo en las rutas del sistema. Es decir, que estos recursos no son del sistema estratégico. Estos recursos son recursos propios del municipio que respaldan un crédito con todas las facultades establecidas en la ley para invertirlas en las rutas que Metro Sabana no va a alcanzar a invertir. Por lo tanto, la primera corrección que se le hace al denunciante es que estos recursos no son del sistema. Segundo, ¿por qué esos recursos los invierte FOMBAS? Eso es una decisión que se toma obedeciendo a la naturaleza jurídica de la entidad, la idoneidad de la entidad. La entidad está constituida, creada para realizar actividades de infraestructura en el municipio de Cincelejo y que hay funcionarios con toda la capacidad en ese instituto, con todo el conocimiento y la idoneidad para hacer las supervisiones de esas obras. Por lo tanto, se faculta al gerente para que el gerente suscriba el convenio con el municipio y pueda hacer la licitación pública. Con toda la transparencia ajustada a la ley 80, se hizo la adjudicación del contrato. Frente a otra acusación que hace el denunciante que definitivamente deja muy claro la falta de conocimiento en esta materia de que el presupuesto de la entidad FOMBAS es de 2.000 millones y está ejecutando un proyecto de 20.000 millones y lo puede hacer sin ningún problema y todas las entidades de Colombia lo hacen, inclusive el mismo municipio de Cincelejo. Tomamos proyectos adicionales a nuestros presupuestos, los incorporamos y los ejecutamos, como el caso, por ejemplo, de la estación de policía, como el caso del Polideportivo de Libertad. Son recursos que vienen de otras entidades, lo adicionamos al presupuesto porque el presupuesto no es una limitante en la ejecución. Así que hay un gran desconocimiento, por eso no queremos creer, pero entendemos que esto tiene un móvil más mediático, más de show, quieren enlodar el trabajo que estamos haciendo por los cincelejanos, pero nosotros no vamos a caer en ese conflicto de algunos actores políticos que les gusta más la pelea que trabajar por Cincelejo. Les gusta más difamar que luchar por el desarrollo de su tierra. Nosotros seguimos trabajando, luchando por nuestra tierra, haciendo obras, invirtiendo en lo que verdaderamente la gente se le dio a invertir hacía mucho tiempo. Y no vamos a frenarnos porque tenemos la convicción que estamos haciendo las cosas bien. El FONBAS tiene un presupuesto de 2 mil millones de pesos y puede ejecutar proyectos que se le adicionen a su presupuesto por 20 mil o por 30 mil o por 40 mil millones de pesos más, porque tiene las condiciones y la capacidad técnica para hacer la ejecución de esta obra. Así que si hoy un concejal no sabe que un presupuesto, una entidad se puede adicionar, nos deja mucha duda su comportamiento y sus conocimientos sobre lo público. Frente a las actas que le entregan facultades al gerente para firmar los convenios, manifiesta el señor denunciante que encuentra que hay dos firmas que a su criterio son firmas que no están acordes a la realidad. Pues la Fiscalía tiene todas las herramientas para hacer las pruebas grafológicas y que llamen a cada uno de los miembros a dar sus testimonios y que puedan determinar la veracidad de estos hechos y hagan las pruebas grafológicas. Estamos abiertos para que cualquier ente de control sin ninguna prevención y sin ningún problema, cuando lo deseen, puedan hacer todas las revisiones. Sin celejo, tiene que tener claro que aquí hay un alcalde comprometido con la ciudad, que sigue trabajando por la ciudad, que vamos a hacerlo hasta el último día, que Dios nos lo permita, hasta el último día de nuestra administración, vamos a luchar por nuestra tierra y no vamos a distraernos generándolo en las entidades administrativas o en las medios de comunicación unos rings de bolsos políticos porque hay quienes les apasiona esa forma de hacer política sin importar el desarrollo de la ciudad. El proyecto de Argelia es un gran proyecto para sin celejo, es un proyecto que tenía años, décadas, los sin celejanos esperándolo y hoy está convertido en una realidad, en una administración que le está cumpliendo a sin celejo. Continuamos en Telenoticias para estar bien informados. Quiero saludar a nuestros televidentes que nos escriben a través de nuestro Facebook Telenoticias Canal 12. Muchas gracias para Christopher Smith, Luis Andrés Villalba Olivera, igualmente a Leo Contreras, Haidit Castro que están viendo en Telenoticias Mediodía. Vamos entonces con otra información, con más de mil gramos de marihuana fueron capturados tres jóvenes que se movilizaban en motocicleta por la zona norte de Cincelejo. Con mil veinte dosis de marihuana escondida entre bolsas fueron capturados un hombre y dos mujeres cuando se movilizaban en moto por el barrio Tierra Grata, zona norte de Cincelejo. La policía notó algo sospechoso en los tres jóvenes lo que dio pie a la requisa. El instinto policial no falló pues en bolsas rotuladas con cinta roja estaba la droga que sería comercializada en la capital sucreña. Los capturados son Yoleidis Ayala Amador de 29 años, Dylan Steven Ruiz Atencia de 26 y Silvia Luz Fuentes Berrío de 26 años. Los capturados deberán responder ante un juez por el delito de fabricación, tráfico y porte de supefacientes. Trenoticias para estar bien informado. Tenemos ya las 12.52 minutos. Policía en Sucre aumentó los operativos para contrarrestar el accionar de los delincuentes en todo el departamento. Más de 90 personas fueron capturadas por diferentes delitos. En los últimos ocho días la policía en Sucre detuvo por diferentes delitos a 93 personas de las cuales 74 fueron en flagrancia, 15 por orden judicial y 4 menores de edad aprendidos. Esta institución viene desarrollando operativos y planes estratégicos para contrarrestar los hechos delictivos y preservar la seguridad ciudadana en el departamento. Se realizó un importante caso de incautación de estupefacientes marihuana en el que se saca de las calles más de 1800 dosis que podían afectar no solo a la infancia y adolescencia a la niñez sino también a las personas adultas. 1800 dosis que fueron sacadas de las calles y puestas a disposición de estas personas responsables de estos hechos puestos a disposición de la autoridad judicial competente. Igualmente se realizaron por diferentes motivos 102 inmovilizaciones. Asimismo uniformados de la policía atendieron 177 riñas en diferentes puntos del departamento de las cuales el 80% se registraron en la capital sucreña. Cada vez que tenemos la oportunidad de seguir educando por estos medios o de manera presencial a nuestras comunidades lo hemos venido haciendo y los hemos venido exhortando a asumir comportamientos responsables y conductas ejemplares ante la sociedad. es de resaltar que 177 riñas lo que implica que si no hay actuación policial inmediata oportuna ante este número tan significativo de riñas se pueden presentar lesionados pueden estar presentando afectados a la integridad física con armas blancas o con otros elementos contundentes. El alto oficial hizo un llamado a los ciudadanos para que resuelvan sus diferencias a través del diálogo. Telenoticias para estar bien informado. 12 de 54 minutos vamos a una pausa pero en minutos regresamos con otras notas de interés no se muevan ya regresamos Ya regresamos Telenoticias Canal 12 el canal de Sucre No es uno ni serán dos serán tres los premios que puedes ganar con Supergiros la tripleta de tus sueños te da lo que necesitas para tu hogar participar es muy fácil y ganar mucho más llévate un juego de alcoba sala y comedor una nevera surtida de alimentos o un bono de 500 mil pesos adquiriendo productos Supergiros válido en puntos Supergiros del departamento de Sucre autoriza en Coasar En el Hospital Universitario de Sincelejo sabemos que es urgencia por eso la atendemos inmediatamente para su atención tenemos servicios modernos de tomografía rayos X ecografías maternidad unidad materno infantil medicina interna banco de sangre UCI para adultos trasladamos pacientes en ambulancias medicalizadas Hospital Universitario de Sincelejo un hospital de brazos abiertos un padre es el primer héroe de un hijo y el primer amor de una hija comprensible valiente y fuerte el más divertido mi héroe favorito incansable contando historias y cuentos siempre te amaré feliz día papá ¿quieres aumentar tus ventas? dar a conocer tu empresa posicionarte en el mercado te tengo la solución publicita tu empresa aquí en canal 12 el canal de Sucre y te aseguramos que lograrás esos objetivos serás visto y reconocido porque somos el medio con mayor impacto en el departamento el canal con más suscriptores y mejor contenido líderes en audiencia aliados a Claro Televisión operador líder en telecomunicaciones en América Latina somos la mejor vitrina comercial del departamento de Sucre comunícate con nosotros canal 12 el canal de Sucre una campaña del canal 12 el canal de Sucre de Sucre de Sucre de Sucre Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. Canal 12, aliado a Claro Televisión. Sintonizanos en la señal digital Canal 104 y en la señal análoga Canal 6. Somos el Canal de Sucre con más de 20 años de servicio. Nuestros programas están producidos con los altos estándares de calidad. Visita nuestras redes sociales Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Estamos ubicados en el sector centro de la ciudad, calle 23, número 1636, segundo piso. Contáctanos al 301-504-1735 o al 276-5573, Canal 12, el canal de Sucre. Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. ¡Feliz día, papá! Mi nombre es Santolina Moguea de Ruiz. Tengo 23 años y estoy trabajando aquí en el Parque Olayarrera. Nos gusta lo que te gusta. Canal 12, el canal de Sucre. ¡Feliz día, papá! 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 Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. Estar enterado con Canal 12 ahora es muy fácil. Todo desde tu teléfono móvil. Ingresa ya a Play Store y descarga nuestra aplicación, en la cual podrás disfrutar de nuestra programación, interactuar con nosotros y mantenerte informado de todo lo que sucede. Canal 12, el canal de Sucre. Mi nombre es José Tomás Salcedo. Yo vendo sombrero hace 42 años aquí en Cincelejo. Ando de plaza en plaza. Me ha ido súper bien en el negocio porque... Eduqué a mis hijos con este negocio. Me digo agradecido de esto, del sombrero sabanero. Nos gusta lo que te gusta. Canal 12, el canal de Sucre. Respira vida. Una campaña de Canal 12, el canal de Sucre. Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre Mi nombre es Jonairo Clemente y hace 3 años vendo café aquí en Cincelejo Nos gusta lo que te gusta Canal 12, el canal de Sucre Un padre es el primer héroe de un hijo Y el primer amor de una hija Comprensible, valiente y fuerte El más divertido, mi héroe favorito Incansable, contando historias y cuentos Siempre te amaré Feliz día, papá Seguimos con Telenoticias Canal 12, el canal de Sucre Seguimos con la más completa información en Telenoticias Mediodía para que usted esté bien informado Mucha atención que la Alcaldía de Cincelejo, junto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, realizó una importante reunión de evaluación que busca mejorar la seguridad vial en la capital Sucre La Agencia Nacional de Seguridad Vial, Colombia Líder y Seguros Bolívar lideraron el primer diálogo regional de seguridad vial en el marco del reconocimiento a los mejores gobernantes en seguridad, evento con el objetivo de evaluar la gestión de los gobernantes en los últimos cuatro años y mirar cuál ha sido el resultado en la sinistralidad vial Karen Labrador Alaujo, directora ejecutiva de Colombia Líder y Sandra Burgos, directora ejecutivo de Observatorio de Agencia Nacional de Seguridad Vial, orientaron este oficio que se desarrolla en otras seis regiones del país Los agentes de tránsito de la Secretaría de Tránsito y Transporte, técnicos de seguridad vial, agentes de policía de tránsito y funcionarios de diferentes administraciones y entes territoriales, asistieron a este conversatorio donde identificaron las falencias que presentan en la movilidad de sus territorios y también los adelantos en las campañas que han avanzado en cultura ciudadana y comportamiento humano El secretario de Tránsito y Transporte, Tulio Pinilla, resaltó las diferentes acciones que ejecutan este año, siguiendo con el contexto del nuevo programa de ciudades sostenibles y amigables con el medio ambiente También resaltó que Sucre tiene un problema grave en sinistralidad en motocicletas, actualmente presentan un 75% de muertos en accidentes Telenoticias para estar bien informado Avanza el tiempo, una de la tarde, cinco minutos y nosotros seguimos con las noticias Un trágico accidente de tránsito se registró ayer en la mañana en el municipio de Tolú Un bus que cubrió la ruta Montería-Cartagena se volcó y 30 personas resultaron heridas Gritos de auxilio Lágrimas y personas heridas tendidas en la mitad de la carretera en el municipio de Tolú Fue lo que se vivió a las 7 y 30 de la mañana de hoy en el kilómetro 2 de esa localidad Luego de que el conductor de este bus se volcara al parecer por movilizarse en exceso de velocidad Tenemos que es el exceso de velocidad, donde el conductor pues obviamente excede de la velocidad y pues en el momento que perdió el control del vehículo Maniobra o hace una maniobra peligrosa y pues ahí es donde sufre el volcamiento lateral izquierdo del vehículo y pues salen los pasajeros lesionados ¿El mal estado de la vía pudo incidir en este accidente? También se dice que pues el mal estado pues aunque se va a rectificar eso ya eso ingresa a materia de investigación con fiscalía Y también de igual manera pues hay una posible hipótesis manifestada por el conductor donde obviamente tiene una falla mecánica Que eso ya también entra en materia de investigación de los peritos de fiscalía y policía nacional para detectar si también hubo falla mecánica Esta presunta imprudencia vial dejó como saldo 30 personas heridas de las 38 que se transportaban en el bus afiliado a la empresa Sotracor Dos de las víctimas sufrieron graves lesiones en sus brazos 30 son 8 menores ya ingresados al hospital de Tolú y remitidos a las clínicas y hospitales de Cincelejo Donde hay un menor de edad que tiene una lesión considerable de una fractura en un miembro superior Y de los adultos tenemos 22 de ellos hay tres personas que tienen lesiones considerables como dos que en el momento del accidente de tránsito pues perdieron su miembro superior Y uno que tiene una fractura en el cuerpo 20 de los heridos permanecen en la clínica María Reina, dos en el hospital universitario de Cincelejo y ocho en el centro de salud del municipio de Tolú Se conoció que se hizo necesaria la presencia de ocho ambulancias para auxiliar a los heridos El bus cubría la ruta Montería-Cartagena Precisamente la mayoría de los heridos son naturales de Córdoba Se conoció que personas inescrupulosas en lugar de ayudar a las víctimas de este hecho que afortunadamente no dejó personas muertas Se hurtaron las pertenencias de los lesionados Telenoticias para estar bien informado Trágico hecho ocurrido en el día de ayer Veamos el drama que viven los familiares de los afectados Luego del evento vial ocurrido en la mañana de hoy En el que un bus de Sotracor que cubría la ruta Montería-Cartagena Que al parecer se movilizaba a alta velocidad Y se volcó en el kilómetro 3 entre Tolú y Tolubiejo Algunos familiares nos hablaron del drama que viven luego de ese suceso Una vez nos enteramos del accidente que hubo a la salida de Tolú Y nos dimos cuenta pues que iba ahí mi hermana y mi sobrina Que venían de Montería-Cartagena donde ellos estaban residiendo ¿Cómo se llaman sus familiares? Mi hermana se llama Juana Juana Regino Sminosa Y mi sobrina Maura Castillo Guerra ¿Y ambas con qué resultaron en el accidente? Bueno, mi sobrina resultó, se le perdió un brazo, el brazo izquierdo Y quedó tendido el brazo en la carretera Según el dictamen médico que O la persona que miraron eso que no tenía Era inservible O sea que no, creo que lo recogieron y se le dieron a la fiscalía Y golpes en la cabeza Y mi hermana pues también golpes en el pecho En un seno En el abdomen En la cara Bastante, bastante golpeada ¿Y ambas qué edad tienen ellas? Mi sobrina 16 años Con proyección estudió en la Universidad de Insigno En la ciudad de Montería Ella estaba precisamente mirando sobre esa parte de la universidad Para ella ingresar acá Entonces mi hermana Que es la abuela Pero es la mamá Que fue la que la crió Y es la que está al frente de ella En todas las diligencias que tenía que hacer ¿Cómo ha sido la atención acá en la clínica? Cuéntenos ¿Qué nos tiene que decir usted? Bueno, realmente Pues como yo vengo de una ciudad Donde allá hay unas La salud a nivel nacional es mala Pero uno se da cuenta Que hay algunas Clínicas, hospitales Que de pronto son un poquito más diligentes Cuando ven a los pacientes así Un poquito graves Pero aquí La verdad que esto aquí ha sido nulo Es que con decirle Que mi hermana Ahora es que La ingresaron Para hacerle Una cirugía O mirarle El tabique El pómulo Que también lo tiene Un dedo que lo tiene fracturado Es decir Ahora es que le van a dar los primeros auxilios Y eso porque Nosotros familiares Hemos insistido Pero no es porque ha sido voluntad De parte médica acá ¿Han pensado el traslado de su paciente? Sí, lo estamos pensando Sí, señor Estamos pensando Porque nosotros residimos en una ciudad Y donde de pronto la salud Avanza más que acá Entonces no se necesita De que estemos Prácticamente Mi disculpa Que ustedes son de acá Pero casi un pueblo En cuanto a la salud A la clínica María Reina Ingresaron los siguientes heridos Lisset Peñata De 7 años Con trauma cerrado de abdomen Álvaro Elías Pájaro Castro De 30 años Con trauma en miembros superiores bilaterales Cristian Ronaldo Periñán Herrera De 2 años Con trauma en miembros superiores e inferiores bilaterales Diana Carolina Herrera Castro De 23 años Con trauma facial Trauma en miembros superiores bilaterales Y trauma en cadera izquierda Entre tanto Al hospital universitario De Cincelejo Ingresaron los heridos Marla Elena Morales Y Federman José Pérez Ambos con golpes Según la teniente Juanita Padilla Comandante encargada De la seccional de tránsito y transporte En Sucre En el número de lesionados Asciende a 30 Entre ellos 8 menores de edad 4 con heridas graves Incluida una niña Telenoticias Para estar Bien informado Una 12 minutos Ahora el científico Rodolfo Villamizar En nuestra sección Salud Natural Hoy vamos a hablar acerca de la urticaria Esta es una erupción cutánea Que causa picazón Ronchas Cicatrices O sarpullidos Y a veces es provocada por un alérgeno Y un alérgeno es algo que produce Una reacción alérgica del sistema inmunológico Cuando se produce una reacción alérgica El cuerpo libera una proteína llamada histamina Y cuando se libera la histamina Esos diminutos pasos sanguíneos Conocidos como vasos capilares Pierden líquido Y el líquido se acumula en la piel Causando ronchas y erupciones Veamos algunas desencadenantes De una reacción alérgica Entre ellos Algunos antibióticos Y medicamentos antiinflamatorios No esteroideos Algunos medicamentos Para la presión arterial alta Productos de trigo E infecciones bacterianas Que incluyen infecciones del tracto urinario Parásitos intestinales Temperaturas extremas Caspa de mascotas Como los perros Los gatos Los caballos Ácaros El látex El polen Algunas plantas venenosas Y picaduras de insectos Algunos químicos Y enfermedades De la tiroides Y el lupus La urticaria crónica Puede provocar molestias Angustias Y posiblemente depresión La cual puede causar estrés Creando un círculo vicioso Porque el estrés También causa urticaria Este estrés Hace que El sistema inmunológico Se hiperactive Se confunda Y ataque al cuerpo Las ronchas Usualmente ocurren En la cara O en las extremidades Incluyendo los brazos Las manos Los dedos Las piernas Los pies Y los genitales Los pacientes Deben identificar Y evitar los desencadenantes Como abstenerse De consumir alcohol Evitar ciertos medicamentos Evitar el estrés Con técnicas de relajación Usar jabones Cremas Y detergentes Que sean suaves Evitar ciertos alimentos Como las nueces Los mariscos Aditivos Y preservativos Los huevos Las espinacas El pescado El yogur El tomate enlatado Las carnes El chocolate Y las fresas Y los consejos Para reducir la irritación Causada por la urticaria Incluyen Usar ropa suelta Y liviana Evitar rascarse Usar jabón de avena Usar agua fría O compresas frías Y tomar un baño de avena Con agua tibia Pero también Suplementar con cuercetina El aceite de ricino Es muy bueno Compresas de piña Vinagre de sidra De manzana El bicarbonato De sodio Jengibre El omega 3 La sábila La vitamina C La vitamina D3 Y no olvide Evitar Los alimentos Que contengan gluten 1 a 15 minutos Información interesante Del médico Científico Rodolfo Villamizar Vamos a una pausa Pero en minutos Regresamos Con notas deportivas En Telenoticias Mediodía Ya regresamos Telenoticias Canal 12 El canal de Sucre No es 1 Ni serán 2 Serán 3 Los premios Que puedes ganar Con Supergiros La tripleta De tus sueños Te da lo que necesitas Para tu hogar Participar Es muy fácil Y ganar Mucho más Llévate un juego De alcoba Sala Y comedor Una nevera Surtida De alimentos O un bono De 500 mil pesos Adquiriendo Productos Supergiros Válido en puntos Supergiros Del departamento De Sucre Autoriza En Coasar En el Hospital Universitario De Sincerejo Sabemos que Es urgencia Por eso La atendemos Inmediatamente Para su atención Tenemos servicios Modernos De tomografía Rayos X Ecografías Maternidad Unidad Materno-Infantil Medicina Interna Banco de Sangre UCI Para adultos Trasladamos pacientes En ambulancias medicalizadas Hospital Universitario De Sincerejo Un hospital De brazos abiertos Un padre Es el primer héroe De un hijo Y el primer amor De una hija Comprensible Valiente Y fuerte El más divertido Mi héroe favorito Incansable Contando historias Y cuentos Siempre te amaré Feliz día Papá ¿Quieres aumentar tus ventas? ¿Dar a conocer tu empresa? ¿Posicionarte en el mercado? Te tengo la solución Publicita tu empresa aquí En Canal 12 El Canal de Sucre Y te aseguramos Que lograrás esos objetivos Serás visto y reconocido Porque somos el medio Con mayor impacto En el departamento El canal con más suscriptores Y mejor contenido Líderes en audiencia Aliados a Claro Televisión Operador líder en telecomunicaciones En América Latina Somos la mejor vitrina comercial Del departamento de Sucre Comunícate con nosotros Canal 12 El canal de Sucre Una campaña Del canal 12 El canal de Sucre El canal de Sucre El canal de Sucre Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. Canal 12, aliado a Claro Televisión. Sintonizanos en la señal digital Canal 104 y en la señal análoga Canal 6. Somos el Canal de Sucre, con más de 20 años de servicio. Nuestros programas están producidos con los altos estándares de calidad. Visita nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Estamos ubicados en el sector centro de la ciudad, calle 23, número 1636, segundo piso. Contáctanos al 301-504-1735 o al 276-5573, Canal 12, el canal de Sucre. Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. Un padre es el primer héroe de un hijo y el primer amor de una hija. Comprensible, valiente y fuerte. El más divertido, mi héroe favorito. Incansable, contando historias y cuentos. Siempre te amaré. Feliz día, papá. Mi nombre es Santolina Moguea de Ruiz. Tengo 23 años y estoy trabajando aquí en el parque Olayarrera. Nos gusta lo que te gusta. Canal 12, el canal de Sucre. Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. Estar enterado con Canal 12 ahora es muy fácil. Todo desde tu teléfono móvil. Ingresa ya a Play Store y descarga nuestra aplicación, en la cual podrás disfrutar de nuestra programación, interactuar con nosotros y mantenerte informado de todo lo que sucede. Canal 12, el canal de Sucre. Mi nombre es José Tomás Salcedo. Yo vendo sombreros hace 42 años aquí en Cincelejo. Ando de plaza en plaza. Me ha ido súper bien en el negocio porque... Educar a mis hijos con este negocio. Me vivo agradecido de esto, de Sombrero Sabanero. Nos gusta lo que te gusta. Canal 12, el canal de Sucre. Continuamos con... Telenoticias. Canal 12, el canal de Sucre. Bienvenidos a toda la información deportiva en Telenoticias. Mucha atención que, con la presencia de nueve equipos, en el estadio Iván Darío Torres, del barrio El Cortijo, inició el torneo de Béisbol Marculino Sub-10. Y como organizador del evento, debido al embargo de la Liga de Béisbol Sucre, llevó a cabo una gran inauguración con buenos números que quedaron en la retina del público. Con la presencia de los máximos dirigentes del departamento de Sucre, se realizaron los actos de apertura con las nueve delegaciones dentro del terreno del estadio de Ligas Menores Iván Darío Torres Abad, en la frontera de los barrios Gaitán y Cortijo. Un grupo juvenil de baile, superhéroes infantiles y la banda departamental hicieron las delicias del público que llenaron las graderías del escenario antes mencionado. Sí, se está inaugurando el 30º Festival Nacional de Béisbol Categoría Sub-10. Bueno, ¿cuántos equipos al fin? Con Sucre tenemos nueve delegaciones, vienen ocho de afuera y Sucre. ¿El sistema alternativo? De todos contra todos, no hay series de cuadrangulares, ni semifinal, ni final, porque dentro del cronograma no da el calendario para hacer los cuadrangulares. ¿Escenario que se ha jugado? Bueno, tenemos aquí el Cortijo, el Iván Darío, tenemos a partir del día martes dos juegos allá en el Eduardo Porras y para el día miércoles se ha tenido una programación completa en San Onofre. El torneo se extenderá hasta el próximo 30 de junio cuando se conozca el campeón del certamen deportivo. Telenoticias para estar bien informado. En otras notas deportivas, en el Polideportivo del Barrio Las Delicias fueron inauguradas las Olimpiadas Deportivas. Más de 900 niños de diferentes municipios del Departamento de Sucre participaron de la inauguración de las Olimpiadas Deportivas que dieron como apertura en el Barrio Las Delicias. El evento inició con un desfile por las principales calles de la ciudad hasta el escenario antes mencionado. Estas gustas tendrán escenarios de las disciplinas de béisbol, microfútbol, ajedrez y patinaje. El evento cuenta con el respaldo de la Fundación Compasión que buscan estos espacios para que los jóvenes deportistas muestren sus habilidades y destrezas en las competencias. Ha sido un espectáculo, el personal ha respondido, todos los niños, los padres, las iglesias y las expectativas están bien chévere altas. Pero todo está garantizado para que esta ajusta deportiva sea un éxito total. Todo está fríamente calculado y organizado. Creemos en el Señor que estos tres días de deporte serán magníficos y marcarán huellas en la vida de cada uno de los infantes, de nuestros niños, la generación puante. La presencia extranjera es la novedad de estas Olimpiadas que llaman la atención a propios y visitantes. Gracias. Estamos tan contentos de estar aquí hoy. Estamos tan contentos de estar aquí hoy. Bueno, ¿cuál es la expectativa de este evento deportivo? ¿Qué esperas de salir de este evento deportivo? Creo que es increíble tener a todos que se ha reunido aquí celebrar a Cristo y lo que ha hecho. Tener a todo el mundo juntos aquí celebrando a Cristo y lo que él ha hecho en la vida de ellos. Bueno, ¿y qué esperan a través de este deporte? ¿Qué esperan a través de este evento deportivo? ¿Qué esperan a través de este evento deportivo? Espero ver a los niños dar su todo y jugar sus hermosos y jugar como grupo y hacer trabajo. Que jueguen juntos como un equipo y que les den toda su energía. Que los niños cuando estén compitiendo estén compitiendo con todo lo que ellos tienen. Las competencias se llevarán a cabo en el Polideportivo Las Delicias, Estadio 20 de Enero y Unisucre. Telenoticias para estar bien informado. Una 26 minutos seguimos reportando en sintonía con nuestros televidentes Luis Andrés Villalba Olivera. Muchas gracias también a David Domínguez, a Jairid Castro, Fabio José Cerro Lara y a Luis Zabaleta. Gracias por estar siempre en contacto con nosotros. En otras notas deportivas por el torneo sub-20 de fútbol el BJ Cincelejo se impuso con una goleada 5 goles por cero ante la escuela de Adolfo Tellez de Magangue. BJ ganó, gustó y goleó 5 goles por cero al club Adolfo Tellez de Magangue por la tercera fecha en la segunda vuelta de la Supercopa Juvenil B de Di Fútbol por el Grupo N. Anotaciones de los Ceneises de Kevin Mercado al minuto 44 y 77 José Fuentes en el 63 Adrián Garcés en el minuto 68 y Jorge Peñate de tiro penal a los 80 Con este resultado los dirigidos por Julio Valero llegarán a 14 puntos y se ponen a un punto del pase a la segunda ronda faltando un encuentro de esta jornada a los dos equipos mariscales Once Sucre ya clasificado tiene 17 puntos y Boca Juniors BJ llega a 14 le sigue Adolfo Tellez con 8 y Real Sociedad de Magangue con 8 puntos entre tanto el Once Sucre dividió honores a cero tantos en la cancha del Centro Recreacional Los Campanos ante Bolívar Fútbol Club Telenoticias para estar bien informado El conjunto Aro Somos Hyundai se coronó campeón del torneo recreativo de fútbol que se disputó en la cancha del Barrio El Bosque El equipo Aro Somos Hyundai se coronó campeón al vencer a GoS Sport en el torneo de fútbol recreativo que se celebró en la cancha del Barrio El Bosque el juego culminó en cero tantos en los 90 minutos reglamentarios y se decidió desde los 12 pasos con el conjunto campeón venció en instancia de 6 goles por 5 a GoS Sport Aro Somos disfrutó del trofeo más de 3 millones de pesos que lo acreditan como campeón del certamen La tercera posición fue para Toluviejo que derrotó por esta misma vía al artesano conformó el cuarto lugar El goleador fue Francisco Márquez de Artesanos con 28 goles y la valla menos vencida fue para el representativo de la Farmacia Real Al final el balance en es positivo luego de que se cumplieran las expectativas por parte del organizador del certamen encabezado por Edwin Guerra Villamizar Telenoticias para estar bien informado La novena de las brisas obtuvo el título del torneo de softball Interbarrios que finalizó en el municipio de Corozal El equipo del barrio Las Brisas se coronó campeón del torneo Interbarrios de softball del municipio de Corozal tras ganar dos juegos seguidos de la serie pactada a tres partidos al equipo del barrio San Francisco de Corozal quien era favorito La final del campeonato Interbarrios se llevó a cabo en el estadio municipal de softball Maestro Chafo Turizo de Corozal El primer partido lo ganó Las Brisas a San Francisco con 21 carreras a 19 y luego volvió a ganar el segundo juego 14 carreras a 7 por knockout en el quinto episodio El equipo de Dulce Nombre obtuvo el tercer puesto y el equipo de Ospina Pérez de Corozal ocupó el cuarto lugar del campeonato Telenoticias para estar bien informado Bien, concluye aquí una emisión más de Telenoticias Mediodía para que usted esté bien informado Los esperamos a las 6 y 30 en nuestra emisión central Telenoticias Televidentes que pasen una feliz tarde Telenoticias para estar bien informado Estás viendo Canal 12 El canal de Sucre Canaan Telenoticias Televidentes Gra Ira